Música 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 No me cancele, baby, porque me enojo No sé qué podría ser De lumbre a por qué de luces tú seas Baby, comience a parecer Llegale a la disco a la noche a ser Tu cuerpo quiere caer y le da hasta guau Todo te empieza a ver para ti un relajo Yo sé que en mi vida tu cuenta lo fao En la cuenta no se te olvida, ese es tu cavao Yo no sé qué haría, te pienso noche y día Eres el arpegio de mi melodía Va cuando te sentía, sabe que me seducía Pero en ese elistic y tu boca me perdía Y ella me baila sola, me besa con un listi de Coca-Cola Lo quiere aprender, quiere fumar Me quiere conocer y conversar Que contigo voy a toda Baby, dicen que tú no te me enamoras Te puedo entender, ven a bailar Hasta el amanecer le vamos a dar guau Es pegajosa, cual Coca-Cola Suda y baila, cuando está sola Lo ensaliva, luego lo enrola Ella se adicta a estar de moda Y ella me baila sola, me besa con un listi de Coca-Cola Lo quiere aprender, quiere fumar Me quiere conocer y conversar Que contigo voy a toda Baby, dicen que tú no te me enamoras Te puedo entender, ven a bailar Hasta el amanecer le vamos a dar guau Y ella me baila sola, me bend la verses Empeño, me bailo el agua Y ella me baila sola, me baila la vara Yeah, yeah, yeah Es el dropea Yo es Esto es perverso Esto es pa' que elogio sea La niña mala después de las 12